Oigan esto Que hoy les canto Tienes que ser valiente y enfrentar los problemas que te llegan a diario Pa' poder heredar la tierra prometida que Jehová te entregó Como Josu y Calé, los que un día por su fe pudieron alcanzarlo Ellos vencieron gigantes por ser perseverantes, Jehová se las dio Yo sé que la vida es dura cuando tardan los que anhelan Cuando se pasan los días y ves que nada pasa Cuando no llega la duda y nuestro rostro se refleja Que se acaba la alegría y se pierde la confianza Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pero tú vas a pasar la prueba Tendrás el valor pa' soportarla Pasarás el jordán porque Dios va contigo Pasarás el jordán y tendrás que forzarte Tú pasarás el jordán porque Dios va contigo Pasarás el jordán y tendrás que forzarte Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Ahí sí, hermanito Chacón Ahí sí Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Puedes estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Lo que te estoy contando es porque yo lo he vivido Y hoy lo puedo afirmar Porque en Dios he creído, por él estoy vivo y hoy dichoso le canto Muchos me han humillado, muchos me han maltratado, hasta me han hecho llorar Pero el Señor Jesucristo me ha dado consuelo con su Espíritu Santo Yo sé que dura la prueba que has tenido que pasar Pero Jesucristo dijo que en el mundo hay aflicciones En esos momentos duros es cuando tienes que confiar Que en el nombre de Jesús somos más que vencedores Y tú volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Tú volverás de nuevo a comenzar Para ti vendrán tiempos mejores Pasarás el Jordán porque Dios va contigo Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte Tú pasarás el Jordán porque Dios va contigo Pasarás el Jordán y tendrás que forzarte Y Jesucristo en la cruz Y a veces al enemigo puede ser Estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puede ser Estar seguro que cayó ese gigante Puede ser Estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Puedes estar seguro que cayó ese gigante Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante Puedes estar seguro que cayó ese gigante Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Y Jesucristo en la cruz ya venció al enemigo Puedes estar seguro que cayó ese gigante